La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Dios te salve María a cambiar de dulcura a tu bien noche y día que venimos a rezar Dios te salve María un rosal de hermosura de puma de guía de pureza virginal y de puma de juenta y día y de puma de guía y de puma de guía y de puma de guía ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!